aventureros saludos desde bangkok tailandia hoy empieza el que puede ser uno de los viajes del año he llegado desde kuala lumpur malasia hace un par de horas y en otro par de horas pillo un vuelo a pakistán porque pakistán porque tenía ganas también de un país así loco y aparte voy a hacer un road trip por todo el norte por la cara corham highway una de las carreteras más peligrosas hay quien dice emocionante eso seguro así que se vienen buenos vídeos llevamos una hora y 20 minutos esperando para despegar por la tormenta que había fuera había rayos y una tormenta muy heavy y no podíamos despegar veo que ahora nos estamos moviendo por aquí 11 de la noche hora local llegamos aterrizar en pakistán la de peña que hay aquí no ahora para encontrar a la gente que me espera amigos estamos en el hotel en islamabad a dormir y mañana empieza la exploración de este país pakistán es el quinto país más poblado del mundo tiene frontera con india china afganistán e irán se independizó del reino unido y de india en 1947 y con estos últimos mantienen enfrentamientos constantes desde entonces por la región de kashmir una región india de mayoría musulmana que pakistán cree que debería ser independiente o parte de pakistán aunque se está desarrollando bastante bien sigue haciendo frente a problemas como la pobreza analfabetismo corrupción e incluso terrorismo de hecho aquí fue donde durante años se escondió osama bin laden hasta que los estadounidenses lo encontraran y lo mataron en 2011 este es el hotel donde hemos pasado la noche y este es nuestro bus que vamos a ir muy muy turístico pero bueno guachaba al ojo que barbaridad de mezquita loco la más épica que he visto hasta ahora con diferencia es que no parece una mezquita para nada creo que les están pidiendo fotos por ser blancos también y aquí parece que se separa las mujeres a la izquierda hombres a la derecha que dicen que ahora estamos red para ir para adentro no sé de qué es el suelo este pero escucha o mármol por ahí no creo habrá partes que sí pero igualmente wow pero es muy guapo y from here yes from islamabad yes from pakistan ok nice to meet you veis ya me han pedido mi primera foto a mí también muy majos por cierto when was it bill it was built in 1976 it was started in 1986 it was built ok years the architect design was the design by a turkish yeah and it's like a bedouin tent ah a bedouin tent ok wow yes inspirado en las tiendas en bedouinas del desierto si le echas imaginación sí eh pero imaginaros esto petao 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 de gente un día esos que se llena de verdad y haya 300.000 personas aquí rezando a la vez y todos los hombres rezan aquí en la planta de abajo y las mujeres rezan ahí arriba esas tres torres son las más altas de toda islamabad hemos subido ahora para ver un mirador guapo guapo de la ciudad pero mirad se ve también muy 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 popular entre la gente de pakistán y muchos puestos vendiendo de todo mira mira una mini feria tiene aquí montada mira también varios caballos aquí incluso algún camello pero no son muy grandes esta raza de caballos hello wow nunca ha visto un camello tan decorado hostia mirad es que literal están por todas partes que monos tío no sabía que había monos aquí hostia vaya vistazas vamos a tener aquí amigos ante todos ustedes la capital de pakistán islamabad fue construida en los años 60 como una ciudad planificada para reemplazar a karachi como capital pakistaní es una ciudad moderna limpia y muy bien organizada sobre todo si se compara con el resto de ciudades del país de hecho también se la conoce como islú que significa la ciudad verde honestamente es que no se ve ni una ciudad tan grande es que como están súper esparcidos súper súper verde también todo ahí al fondo se ven esas son las torres que decía antes hay un par de torres más por aquí después muchos barrios ricos y están pues es mega 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 esparcidos la ciudad muy turístico pero turístico turismo local también guau qué buena pinta tiene la comida callejera de aquí a ver cómo está el helado pakistánico se ve bien no sé realmente a qué sabe es como muy exageradamente dulce pero está bien qué tal el taxi este pequeño el coche mira las ruedas escritas y todo nuestra siguiente parada era rawal pindi la ciudad vecina de islamabad y antigua capital del país y aquí sí por fin pudimos ver un poco del pakistán de verdad mirad y es que ese muro de ahí por allí está islamabad y todo este lado aquí es rawal pindi y es la ciudad como la que tiene alma pakistaní de verdad y en todo este barrio al parecer a lo que se dedica en la industria es pintar y decorar estos camiones que se ven todo el rato mirada aquí hay una miniatura que guapo esto son todo pegatinas que luego les ponen a los camiones grandes después más nos ha dicho el día que muchos de estos lo que se dedican es a traer frutas y verduras de afganistán y luego llevan para allí pues otras cosas llegada aquí están en ello eso es lo que hemos visto en la tienda de antes y aquí pues se lo colocan salir real todo este barrio es de la industria de los camiones al parecer pero mirar los asientos también es que qué locura todo todo por dentro también es increíble está muy guapo es que mira la atención al detalle y la creatividad y los colores que hay por aquí esto esto suena esto va haciendo un ruido cuando conduce y cuando va por carreteras de baches mira todo uno es su hobby les encanta decorarlos y segundo más clientes cuanto mejor decorar hasta el camino entonces es una competición todo rato para tener los camiones mejor decorados y también los que alquilan los camiones quieren alquilar un camión bien decorado para que la mercancía que entregan pues cause mejor impresión sabes mirad las matrículas de pakistán pues tienen las letras y números y la ciudad de donde son también está escarache al sur ya aquí están las scooters todo de corallito esto es lo que tenían allí le ponen las pegatinas y hacen esos diseños guapísimos hostia para soltar un tornillo de la rueda se venía el camión entero estos camiones los vamos a ver todo el rato los próximos días en la cara con un highway y los vamos a escuchar a kilómetros ahí hostia me quiere hacer conducir de verdad no yo no hostia es difícil subir ¿eh? no me caben las piernas adentro pero qué guapo mira esto es antiguo que flipas ¿eh? mirad increíble ¿eh? es verdad la visibilidad ahí ahí ¿eh? se ve lo justo tanta decoración después tienes uno que conduce y el otro mientras descansa allí arriba y se puede dormir acompañar alguno de estos en un road trip de verdad estaría muy guapo aunque me hubiera gustado pasear por esta ciudad un poco más estaba atardeciendo ya y teníamos que volver a Islamabad vamos a ver el monumento nacional o algo así mira estas son las manos de las personas que construyeron esto cada una de estas cosas es una de las cuatro provincias de Pakistán aunque me ha dicho que ahora tienen una nueva una quinta entonces está un poco mal es que es domingo por eso hay tanta gente en todos estos sitios ¿eh? desde aquí también hay una vista interesante a Islamabad mira la calidad del aire ahí al fondo también se ve dudosa ¿eh? y estamos de vuelta en el hotel se terminó el primer día explorando Islamabad mañana empieza la aventura de verdad por la que vine a Pakistán va a estar bien interesante buenos días hoy empezamos el road trip de la Karakorum Highway la carretera más alta del mundo vamos a llegar hasta la frontera con China 5.000 metros se vienen días 10 días vamos a estar y empezamos ahora mira otra cosa rara curiosa de aquí de Pakistán mirad las motos son las scooters son literalmente todas el 90% iguales todas es que mira todo 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 no sé qué marca es algunas pone Honda otras pone United no sé hay quien ha dicho que las traían de China y por eso eran todas iguales cualquier edificio mínimamente importante tiene un muro y las vallas estas alrededor pusimos rumbo al norte a través de la Hazara Motorway una autopista de peaje en muy buen estado con muy poco tráfico aunque de vez en cuando si te puedes encontrar con uno de los camiones de colores que conocimos ayer cruzamos también por Abbottabad que como curiosidad es la ciudad donde en 2011 encontraron y mataron a Bin Laden la casa donde residía está junto a un complejo militar muy importante y no es posible acercarse guau por fin una paradita madre mía llevamos ya como dos o tres horas o así mirad esto es una estación de servicio en Pakistán mira los lados muchos países musulmanes son de estos que aquí te pones de pie o si tienes que cagar en cumpillas y para limpiarte luego agüita no hay papel higiénico mirad haber caído aquí de bebidas todo esto evidentemente no es cerveza bebida de malta no cerveza pues sus refrescos aquí raros después aquí tienen los normales los que tienes en Europa también evidentemente y después estos son los snacks yo creía que esto era su versión del ice pero que es su propia marca al final resulta he pagado tres euros y algo por el helado unos mentos y dos bolsas de snacks next stop del viaje mirad que valle bosque por todos lados mami a la de coches de camiones y de tráfico extraño que se encuentra uno por aquí pero está bien guapo eh creo que vamos a tener mucho más de esto los próximos días mira este coche a ver cuánto vale la gasolina aquí 250 el litro no sé si es gasoil o gasolina o qué pero bueno viene a ser un euro y poco por litro un euro veinte o así y este restaurante mawa restaurant es donde vamos a comer aquí al lado de la carretera esta es la cocina comida pakistaní india china bueno a ver no una locura pero se está muy bien aquí a la sombra hace fresquito y tal está guay eh guau chavalines la paradita de ahora la hemos hecho aquí pues en esta pueblo no sé ni idea del nombre la verdad a intentar pillar unas sims pero bueno mientras estamos aquí a ver si compra el colega algo de fruta y la verdad que este pueblo si se ve que tiene corazón alma está bien ahí lleno de tiendas puestos gente por todos lados hostia esto todavía no lo había visto esto ya es next level eh el tractor también ahí decorado veis las sillas de ahí no es mal sitio para hacer un café o lo que sea una reunión eh literalmente en mitad del río una bandera de pakistán gigante pintada aquí en la pared al lado de la carretera este es uno de los muchos checkpoints que había en todas las carreteras aunque la mayoría de las veces te dejaban pasar sin más guau guau que puentazo chaval que pasada guau quiero hacer rafting aquí se puede ver también que esto puede tener mucho más caudal mira todo lo que se ha llevado ahí el río mira todo lo que puede subir por ahí también y los barecillos estos tope eh vaya sitio más nice para tomarte un café mira que top mira que guapo aprobado muy buena nota además y eso que no me he tomado nada pero no os decía que el agua se puede llevar aquí todo pues mira cómo está esto este bar tiene los días contados eh mientras anochecía seguimos conduciendo montaña arriba adentrándonos en un valle cada vez más angosto y por carreteras que ya no estaban en tan buen estado una cosa que me sorprendió es que no había ninguna farola para alumbrar la carretera lo único que la iluminaba incluso en los pueblos eran las luces de los edificios y los faros de los coches wow por fin hemos llegado a naran no tengo internet no sé dónde mierda está naran en pakistán pero vamos a cenar rápido y no sé qué más guay se nota hace fresquito ya eh no sé no tiene que hacer más de 20 grados llegamos al hotel river edge hotel una de las cosas buenas de ir en tour eh es bien caro pero pues uno siempre se queda en buenos hoteles pues bueno hasta aquí la primera parte de de pakistán las primeras impresiones un poquito de ciudad primero en la capital en islamabad un poquito de pueblo y de carretera y de montaña y mañana sí que continuamos a tope mañana vamos a pasar miedo en la carretera así que nada os espero en el próximo vídeo y a seguir explorando este país